El Amargo Thor de la Sangre de Bruja Ay, ya valió verga ¡Nos mames! ¡Puto Veigar, deja de carrear! El Amargo Thor de la Sangre de Bruja Ay, ya valió verga esto ¡Puta Madre! ¿Hoy se gana? La verdad es que no lo sé, ¿eh? Mi Thresh está pendejísimo, mi Viego también y mi Pit también, o sea... ¡Pero Lanza Quick! ¿Qué crees que estoy haciendo, Inves?